Usan recursos federales para invitar a marcha contra el agua. Durante los últimos días, a través de redes sociales, con engaños y falsas promesas, Morena ha estado convocando la marcha que realizarán este sábado en supuesta defensa del agua. Hoy, ante la desesperación y poca respuesta que han obtenido, están usando a los servidores de la Nación y trabajadores del Gobierno Federal para convocar a dicha movilización, tal y como se puede observar en redes sociales, donde los servidores públicos aparecen invitando y etiquetando al pseudo dirigente de Morena, Gil Gutiérrez. Por si fuera poco, existen ya infinidad de quejas y denuncias de trabajadores federales, en el sentido que desde Morena los están obligando a asistir el próximo sábado. Y con las viejas prácticas, les exigen a cada uno de ellos llevar al menos a 10 beneficiarios de los programas sociales que entrega la Secretaría del Bienestar en Aguascalientes, condicionándole la entrega de apoyo si no se presenta. Ello, por supuesto, representa un delito por parte de la dependencia y de la dirigencia estatal de Morena en Aguascalientes. Hoy, lo que más odia el presidente Andrés Manuel López Obrador está sucediendo en Aguascalientes, al interior de su partido. Y todo está documentado.